Los países dependen de la estabilidad y confiabilidad de su moneda y la falsificación es considerada entre los delitos más graves, junto con el asesinato y el secuestro. Aquí están 8 de los falsificadores más famosos. Arthur Virgilio Dussan. Alves dos Reyes diseñó un fraude financiero tan devastador que contribuyó al colapso de la República Portuguesa en 1926, que llevó al régimen fascista de Salazar. Este hombre pensó grande. En lugar de falsificar los billetes, persuadió a la empresa británica que produjo los billetes de Portugal que representó al gobierno portugués. Les proporcionó un contrato forjado como prueba para que pudiera adquirir billetes de impresoras oficiales. Su falsificación de billetes eran hechos con billetes reales, no eran legítimas. La compañía le dio 100 millones de dólares, escudos que en ese momento eran aproximada un 1% del PIB de Portugal. Compró joyas, granjas y una flota de taxis y más tarde abrió su propio banco para lavar el dinero. Él usó el resto de los fondos para tratar de adquirir suficientes acciones para hacerse cargo del Banco de Portugal, una institución que temía podría detectar el fraude. Un cajero dentro de su propio banco notó que los billetes no estaban en orden numérico. Un periódico empezó a sospechar de Alves Duseis y las autoridades comenzaron a documentar todas las actividades del banco. Descubrieron que los números de serie de los billetes coincidían con los mismos billetes existentes y el gobierno tuvo que recordar los 500 billetes de escudo en todo el país, tanto real como falso. Alves tenía 28 años cuando fue arrestado. Mientras que estaba en la cárcel, intentó falsificar documentos para probar que el Banco de Portugal estaba involucrado en el fraude. Cuando esto fracasó, intentó suicidarse, pero sobrevivió. Permaneció en prisión hasta 1945. En el tiempo de su muerte, en 1995, era bastante pobre. La gente de todo el país corrió a los bancos para intercambiar sus billetes de 500. Este fraude contribuyó con la pérdida de confianza en el sistema monetario de Portugal, que hizo posible el golpe militar de 1926. Número 7. Itzach, Loth, and Ronen Fakiro. Loth y Fakiro dirigieron un anillo de falsificación internacional basado en Israel, que produjo y distribuyó más de 70 millones de dólares de billetes falsos, de 100 dólares por más de una década sin ser atrapados. Las facturas eran tan perfectas que son legendarios en los círculos de aplicación de la ley y que a menudo se descubrían cuando llegaban al banco o a la Reserva Federal. Incluso después de que los Estados Unidos recientemente rediseñaron la factura de 100 dólares con una cinta de seguridad 3D de última generación, los falsificadores ya se habían acercado a replicarla. En el pico de su operación, Loth y Fakiro contrabandeaban en 3 millones de dólares de falsificación de dinero en Estados Unidos cada tres meses en contenedores de envío. Ese dinero fue entonces distribuido a través de una red. Estos falsificadores pueden nunca haber sido capturados si no hubieran movido la operación en los Estados Unidos. La creación de una imprenta en Cherry Hill, Nueva Jersey. No fue mucho antes de que el servicio secreto comenzara a investigar el anillo del crimen en 2012. Dos años más tarde, en enero de 2014, el servicio secreto de Estados Unidos allanó el almacén de falsificadores, donde fueron capaces de apoderarse de más de 2,5 millones de billetes falsos, capturando a varios miembros del sindicato en el acto. En 2015, Loth fue condenado a 180 meses de prisión por dirigir la conspiración y ordenó perder 20 millones y otros activos. Los 13 acusados mencionados en la acusación original se han declarado culpables. Número 6. El hombre omega. Nadie conoce la verdadera identidad de este maestro falsificador de monedas de oro antiguas. El hombre omega hace las monedas altamente valoradas, tales como el águila doble 1907, y deja un símbolo griego minúsculo de omega en su trabajo. Durante la década de 1970, la falsificación de omega comenzó a aparecer en las ferias, y no fue hasta que un miembro muy escrupuloso de la ANACS consiguió una de estas monedas y la puso bajo un microscopio y le reconoció como una falsificación. Dado que estos símbolos son a veces extremadamente difíciles de detectar, muchas de las monedas del hombre omega han sido vendidas, comercializadas y colectadas. Se estima que hay por lo menos 20.000 monedas de doble águilas en el mercado. Si bien valen miles menos que la moneda original, los coleccionistas también están dispuestos a pagar alrededor de 1.000 dólares por una moneda omega. Número 5. Mary Peck Butterworth. Mary Peck Butterworth era la hija de una de las primeras familias más influyentes en Massachusetts. Esta mujer joven, casada y puritana, parecía tener todo, y sigue siendo un misterio de por qué ella se convertiría en una vida o un crimen. En 1716, Mary Butterworth se había convertido en la falsificadora más exitosa en Nueva Inglaterra. Los billetes fueron fácilmente falsificados por el uso de las placas de cobre, y los falsificadores fueron generalmente condenados cuando las autoridades descubrieron su posesión. María ideó un método para hacer billetes sin las placas. Ella plancharía una pieza de muselina almidonada en un billete verdadero de la libra, y entonces utilizaría un hierro caliente para transferir la tinta sobre un pedazo de hoja en blanco. De allí, Mary intentó en cualquier discrepancia, perfeccionando las cuentas. Sus hermanos, cuñadas y primos ayudarían a diseñar y distribuir los billetes por la ciudad. Los billetes falsos eran tan buenos que la gente los compraba por la mitad del valor nominal del dinero real. Su casa fue registrada varias veces bajo sospecha de falsificación, pero nunca encontraron nada. No hay registro de cualquier otro hombre o mujer falsificadores en este periodo en Nueva Inglaterra, que continuó sus operaciones durante siete años sin ser condenada y sentenciada. No fue hasta 1723 cuando uno de los cómplices confesó haber ayudado a María y a su familia a pasar billetes falsificados y todo el mundo fue arrestado. Dado que no había evidencia tangible y nadie más en el anillo falso de María confesó, los cargos fueron abandonados y todos fueron liberados de la cárcel. Regresó a la oscuridad de una respetable ama de casa, y se desconoce si ella y su familia continuaron con su operación. Número 4. Wesley Weber. La fabricación de monedas falsas es ahora la sexta categoría más grande de delitos en Canadá. Wesley Weber fue uno de los mayores falsificadores en Canadá, acusado de lisiar la factura de 100 dólares de Canadá. Con un escarren y una imprenta, Weber fue capaz de hacer falsificaciones muy increíbles. Después de que los billetes comenzaron a aparecer, los minoristas de todo el país se negaron a aceptar el billete de 100 dólares. Después de que la policía, en julio de 2001, se declaró culpable y fue condenado a 5 años de prisión, él fue liberado temprano, en julio de 2006, habiendo servido un total de 44 meses. Mientras estaba en la cárcel, Weber, un hombre que lo hizo interesado en el mercado de valores, comenzó a negociar acciones y dinero mientras todavía estaba encarcelado. Más tarde, él y su socio fundaron una compañía de inversión llamada Goldbridge Financial, pero afirmaciones falsas a clientes potenciales, que operan sin credenciales adecuadas y un puñado de otras impropiedades, lo puso en problemas profundos una vez más. Para 2010, Weber estaba de vuelta en la cárcel, por plantar unos 500 tomadores de marihuana en un campo de Ontario. Los funcionarios canadienses rediseñaron sus billetes de 100 dólares para luchar contra la moneda falsa, como las que Wesley Weber había pasado. Número 3. Bernhard Kruger El mayor SS, Bernhard Kruger, encabezó la operación de falsificación de la moneda nazi, que fue para deshabilitar a los gobiernos aliados y proporcionar dinero para el esfuerzo de la guerra. Los prisioneros del campo de concentración judío fueron hechos para forjar 600 millones de libras esterelinas, por valor de 6.000 millones de dólares en la actualidad del dinero. Operación Bernhard estableció un equipo de 142 falsificadores presos que grabaron la impresión compleja y crearon marcas de agua y números de sed. La idea era desestabilizar la economía británica, dejando caer los billetes de los aviones sobre Inglaterra con la suposición de que la gente que lo encontró comenzaría a gastarlo, provocando la infracción. Un espía advirtió al Banco de Inglaterra de esta trama y los nazis comenzaron a apuntar dólares estadounidenses. Hacia el final de la guerra, los nazis comenzaron a descargar contenedores llenos de billetes forjados, plata y oro en lagos que todavía se están descubriendo hasta nuestros días. Número 2. Albert Alton Uno de los falsificadores más famosos de los últimos 20 años. Albert Alton imprimió más de 7 millones de dólares en billetes de 100, usando un equipo de oficina todos los días. Compraría una nueva impresora y cartuchos cada semana de su tienda local de Staples. Dejaba los cartuchos vacíos en el bin y utilizaba su tarjeta de membresía para recoger puntos. Lo que hizo su historia única es que él ni siquiera tuvo un fondo profesional en la impresión o el diseño gráfico. Al principio empezó a gastar sus billetes él mismo donde compraría algo barato para deshacerse del billete de 100 dólares y obtener dinero real de vuelta. Más tarde comenzó a compartir su secreto con cómplices para ayudarle a imprimir y revender las facturas a otros. Durante su juerga falsa, Talton compró equipos de audio costosos y coches exóticos, incluyendo un Mercedes-Benz de 140.000 dólares. También se convirtió en uno de los hombres más buscados por el servicio secreto de la Constitución de Estados Unidos, la agencia gubernamental encargada de la lucha contra la falsificación. Solo uno de cada dos casos se mencionaba en la Constitución de Estados Unidos. Después de una investigación de tres meses, el anillo fue interrumpido después de que un agente de servicio secreto vio a uno de los miembros pasar un billete falso de 20 dólares en un restaurante. Popeye's Chicken. Número 1. Frank Bourrasa. El canadiense Frank Bourrasa, conocido como el mayor contrafuerte del mundo, obtuvo hasta 250 millones de dólares en dinero americano falso. Después de dos años investigando y recolectando el equipo adecuado, tuvo todo para hacer el billete de 20 dólares perfecto. Incluso, fue capaz de obtener la mezcla de lino de algodón y papel utilizado para los billetes de dólares, hechos por los molinos en Suiza y Alemania, pretendiendo que era operación legal. También se aseguró de que los billetes tuvieran versiones realistas de las tiras ultravioleta, el color cambiando águilas y filgranas. Así que, a simple vista, se vería auténtico. Este papel y su ojo meticuloso para el detalle hizo su moneda tan auténtica, viendo que la policía royal canadiense había dicho que era básicamente indetectable. Las organizaciones criminales obtendrían un millón de dólares falsos por 300.000 dólares. Fue arrestado después de vender 100.000 dólares en billetes falsos a un agente encubierto. Él fue capaz de llegar a un acuerdo con los investigadores y pasó solo seis semanas en la cárcel. A cambio, Frank prometió dar a las autoridades la moneda falsa restante, explicando a la policía que tenía más de 200 millones de dólares en dinero falsificado escondido. Hoy, Frank Burrasa está fuera de la cárcel y trabaja junto a la policía como consultor, ayudando para detener la falsificación. El servicio secreto todavía tiene que localizar la falta de 49 millones de franc y quitarla de la circulación. Pero Frank mantiene la boca cerrada en cuanto a lo que sucedió. Cuando se le preguntó dónde estaba el resto de su dinero falsificado, él dice, tal vez lo vendí todo y tal vez no lo hice. Muchas gracias por ver el vídeo, espero que os haya gustado. Recordad suscribiros si aún no lo habéis hecho. ¡Chao!